De chamaquito yo, de chamaquito yo, de chamaquito yo, de chamaquito yo, de chamaquito yo Dijateaba, fumaba y me arrebataba, y con color por ahí campeaba, bueno es broma De chamaquito yo, de chamaquito yo, de chamaquito yo, de chamaquito yo Dijateaba, fumaba y me arrebataba, y con color por ahí campeaba, bueno es broma De chamaquito yo, campeaba y enrolaba Camino a la escuela, fumaba y me arrebataba Así gandeaba, en el salón yo la formaba Y el maestro nebulió y lo figué con mi navaja Que pronto fue, se buscó su fin Que me testé con el gran Charlie Motty Yo no sé qué rayos pensaba Pero el maestro no me iba a poder quitar mi ranking Empecé a meterme en residenciales Empecé a cogerle el gusto a los metales Hice hermanito de los anormales Y ese fue el comienzo de todos mis males No soportaba andar pelado Y de guardia disfrazado, dejé perder puto pelado Eso fue un fao Con el vacilón ya yo no estaba tan rankeado Y yo que ríe, guerra es la guerra Y yo viví, muerte tras muerte y consumí Droga tras droga, de la escuela callejera Me grabé con tu diploma Los dejaba en coma, si salí Los casaba en mi sonoma Les pasaba por encima y le chingaba goma Pa' y no es broma, si en la semana Fumando marihuana mataba el que me daba la gana Meses pasaron y todo empeoró Pues en la calle se regó que era un abusador Y con honor por ahí cambiaba No me importaba, abusaba y mucha mierda que hablaba Se cansaron, chotearon y me rastrearon Y mientras yo dormía los del CIA y si entraron Me atrancaron Y saliendo de admisiones las sillitas me sentaron Ay papi, yo les sabía Que un día echarle y me timbre este hoy yo me caería Mientras lo oía yo lo sentía Que me quitaron la vida Fueron como doce hombres que dejé un día Fue culpa mía, sabía que esto llegaría Mi trayectoria como abusador Así como no perdoné No me quisiera гertar perdón Padre, mirate al espejo Y que ves como destruyes tu familia Por igual andar bebiendo Fumando, tripiando… En la calle ¡Habey mira te al espejo Y que ves como te llevan a tu hijo Y va a saberlo preso Muerto en uno de esos funerales Padre, mirate al espejo Y que ves como te destruyes tu familia Por 또 andar bebiendo Fumando, tripiando En la calle En el locne ¡Habey mira te al espejo Y que ves como te llevan a tu hijo Y vas a verlo preso Muerto en uno de esos4 funerales Adiós. Adiós. You've got to live your life. Adiós.